y amigos como estan? si todavía no saben que van a cocinar, quédense hoy voy a hacer una deliciosa carnita de puerco en un adobo que queda y super fácil, quédense y ya saben aquí primero que nada vamos a poner la carnita, vamos a ponerla con ajo, cebolla, unas hojitas de laurel y sal la vamos a poner unos 20-25 minutos en la olla express, pero no te preocupes, si tú no tienes olla express vamos a llevarla a la olla convencional nada más que se va a tardar aproximadamente unos 40-45 minutos, para que quede así como queremos aquí ya está la carnita, ya la puse ahí a escurrir tantito y mientras aquí vamos a empezar con el adobo vamos a poner un poquito de aceite, hay que esperar a que se caliente bien y agregamos cebolla y ajo este adobo miren te va a sacar del apuro porque lo puedes hacer con res, pollo o como ahorita carne de puerco con lo que tú quieras, entonces es bien importante aprendérselo porque ya tienes cualquier proteína ahí y ya te haces este adobo bien fácil y rápido y ya tienes una deliciosa carnita en adobo ahora sí, lo que le puse fueron chiles o ajillos, ya saben a partir de que le ponemos el chile o los chiles secos es no dejarlo ahí ni un momento porque se puede quemar el chile, ok ahora sí vamos a agregar agua, ya saben para que se hidraten bien los chiles y no le cueste tanto trabajo a la licuadora este revolveres, ok mientras aquí en la cazuelita ya estoy poniendo igual un poquito nada más de aceite y vamos a poner a freír la carne, que en realidad esto ya no es como que tan necesario porque ya la carne ya está bien suavecita, ya está lista para comer, ya nada más es como para darle pues una doradita nada más, ahí vamos a empezar con cuidado porque esto la verdad casi casi se está deshaciendo la carne entonces la estoy tratando de agarrar con mucho cuidado, ahí va y les digo, o sea, también no es muy necesario, si ustedes quieren ya no la frían ya así directamente le pueden agregar el caldillo sin ningún problema nada más este, esperenme tantito, pero yo sí le quiero dar nada más una freírita pequeña tampoco es como que la gran cosa y ahí agregamos toda la carne y ahí la dejamos mientras miren, los chilitos ya como que ya siento que ya se quieren ver ya están suavecitos, cambiaron de color, ahí está, eso es lo único ahora sí, esto nos lo vamos a llevar a la licuadora con sal y las especias que tú quieras yo le pongo, a veces le pongo tantito comino, obviamente la sal y eso es todo ahora vamos a agregarle, miren si se pueden dar cuenta, a mí me gusta que quede así como como les digo, no tan caldudito, que quede así porque siento que así agarra como que más consistencia, más sabor, se ve más bonito que parezca agua casi casi entonces aquí nada más vamos a revolverle, miren qué fácil estuvo esto ya nada más le revolvemos tantito, lo podemos tapar le voy a poner un poquito más de agua aquí a la licuadora y se lo voy a agregar pero miren nada más, ahí está, ya nada más es de que hierva y está listo ahora sí, más rápido ni se lo pueden creer, aquí acompañar con frijolitos, arroz, una sopita lo que ustedes quieran, nos vemos